O sea, la mansión que me presentaste como tuya, en realidad, no es tuya. Es de una millonaria que es como de la familia. Sí. Vivimos varios años juntos. ¿Son pareja? No, 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 no. Pareja, ¿cómo crees? No, no, olvídate, no. No, ella nos acogió a mí y a mi familia durante más de cinco años. Ya. Y el mayordomo que vi todo drogado, en realidad, lo durmieron para secuestrar a la empresaria pudiente. ¡Así es! Entonces, tú sabes que mi compadre y yo estuvimos en conversaciones para convertirnos socios de esta mujer, ¿sí? Ajá, ajá, ajá. Pero tu compadre se fue de viaje y el trato quedó en nada. Así es. ¿Me crees? No. Tito, adiós para siempre. ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡No puedes hacerme esto! Lo que no puedo hacer es decirle a mi hija que su padre es un loco, mentiroso y secuestrador. Eso es lo que no puedo hacer. ¿Qué sabe ella de mí? Absolutamente nada. Pero, ¿qué le has dicho sobre quién es su padre? ¿Tu esposo, tu pareja? Yo no tengo ni esposo ni pareja. Pero algo le tienes que haber dicho. ¿Quién cree que es su padre? Le he dicho que estás muerto, muerto, muerto. Lej, muerto. ¿Muerto? Muerto, muerto. Y así ha vivido perfecto durante todos estos años. Así que si no quieres que vaya la policía y te acuse de secuestro, olvídate de nosotras. No me quiere ver. Doña Francesca apareció y no te quiere ver. La madre de mi hija. Tito, por favor, esto es serio. Félix, ahorita a mí me importa mucho más mi paternidad que una millonaria desaparecida, ¿ya? Ella cree que soy un delincuente, un secuestrador por un malentendido que ya le expliqué. Pero al final creo que todo es un pretexto para borrarme de su vida y no permitirme conocer a mi hija. Oye, Tito, ¿por qué no la estoqueas? Si ya tienes el nombre y el apellido de la mamá. Claro, no tienes que pedir permiso. Segurito en las redes encuentras hasta dónde vive tu hija. Fue por tu... ¡Mi hija! ¡Qué increíble suena eso! ¡Mi hija! Lo único malo es que Lorena solo tiene una foto de ella en el Face y encima creo que es antigua. Así como la voy a reconocer. ¡Es ella! ¡Ella es mi hija! ¡Es como un ángel caído del cielo! ¡Una princesa! ¡Es! ¡Es igualita a mí! ¡Acaba de pasarme algo increíble! ¡Algo maravilloso! ¿Te encontraste un millón de soles en el micro? Encontré el tesoro más grande del mundo, Félix. ¡Titos! ¿Cuánto, cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? ¡No! Estoy hablando de mi hija. De mi hija con Lorena. Recuerda que me dijiste que les toqué. Bueno, eso hice y la seguí hasta su casa. ¡Cuenta, cuenta! ¿Cómo es la guambrilla? Es la niña más hermosa que un padre puede tener. Ah, ¿no se parece a ti? ¡No, claro que sí! Es idéntica a mí. ¡Somos como dos gotas de agua! Bueno, ojalá que por dentro sea diferente. ¿Sabes qué? Mejor se lo voy a contar a la familia. No voy a arruinar mi felicidad hablando contigo. ¡Ya, Tito! Bueno, algo de felicidad dentro de tanta tragedia. Ya vuelta, ¿ya? Porque doña Francesca Maldini desaparecida. Eso no va a terminar nada. Tito, por favor, con todo esto de doña Francesca no tenemos tiempo. Además, Diego necesita mi apoyo. Ay, aún así dice que no es tu amigo. Bueno, ya lo conoces. Miren, lo de la doña me tiene medianamente preocupado. No se olviden que ya no se ha hecho algo así antes. Sí, incluso hasta en una oportunidad fingió su muerte, como el luchito. Así es, don Gil. Pero parece que Claudia ya no se está involucrada. Ay, no, de esa mujer se puede esperar cualquier cosa. Deberíamos hacer una misa de salud. ¡Ah! Hacer una vigilia frente a su casa. O tal vez podamos hacer un TikTok que sea viral y nos ayude en la búsqueda. Claro, una canción recontra conocida, recontra movida y ponemos las fotos de doña Francesca. Sí, 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 todo eso está muy bien. Pero ahorita, permítame ser un poco egoísta. Mira, si los he reunido a todos es porque tengo que decirles algo muy importante. Quizás lo más importante que me ha pasado en la vida. ¿Te vas de la casa? No, Tere, no me voy de la casa. La única forma de que me vaya es si Pepe me lo pide y él no está en Lima, así que no me voy a ir. Claro, bueno, cálmese. Ya sabes cómo es Tere, es una broma. Tú eres parte de la familia. No queremos que te vayas de la casa. Gracias, Charito. Bueno, Titito, ¿qué es esa noticia importante que tienes que darnos? Se trata de una chica. ¿Tienes enamorada? Con razón te veía tan misterioso últimamente, Tito, ¿ah? Sí, sí, es cierto, he tenido ciertos áreas de misterio en estos días, pero hay un motivo para eso. ¿Recuerdan la boda de Macarena y Mike? ¿Cómo no? Si fue un día horrible. Ay, mi hijo, el hijo plantado a pato. Y Gaspar me pidió la mano. Una fecha para recordar. Y yo la voy a recordar más que nadie porque ese día recibí un mensaje que va a transformar mi vida para siempre. Ya pues, Tito, no la hagas larga. ¿Qué pasa? ¿De qué chica hablas? Familia, tengo una hija. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Tito! Era una broma por el Día de los Inocentes, ¿no? ¿Y no se ha visto la cara de Opas a todos? Sí, ya pues, no te juegues así, petido Tito. Ay, ya por favor, Tito, tú siempre diciendo mentiras. ¿Quién te va a creer? No, 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 no. No es ninguna broma del Día de los Inocentes, ¿ya? Y yo no mentiría con algo tan importante. Es más, a las pruebas me remito. Miren, este es el mensaje, ¿ya? Hola, hace unos meses pusiste un mensaje en el que mencionabas el año nuevo del 2000, bla, bla, bla. Bueno, esa parte no es importante, aquí viene lo importante. ¿Recuerdas esas fiestas patrias en Paracas cuando estuvimos juntos? Pues producto de ese encuentro yo quedé embarazada de una niña. Y es tu hija, Tito Lara. ¿Quién te lo envió? ¿Qué edad tiene esa criaturita? Dieciséis. Tito. Todo este tiempo ha pasado sin que te hagas cargo de esa criatura. Eso no se hace, Tito. Los goles hay que firmarlos. Te me caíste, tío Tito, te me caíste. Pero mira, yo ya te tenía en una cloaca, pero ¿esto? Pero no han escuchado que recién se acaba de enterar. Gracias, don Gil. Y si no me creen, pueden chequear el mensaje. Tomen. A veces escucho bien, ¿eh? Sí. Lorena me lo acaba de decir y... Y ahora que sé que soy padre, pienso cumplir con mi responsabilidad. Me parece muy bien, Tito, y te felicito por eso. No solamente dar dinero, ¿ah? Tiempo, dedicación, amor a la criatura. Eso tienes que hacer, ¿ah? Pero espera, 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 Tito. ¿Tú estás seguro de que esa niña es tuya? Por supuesto que sí, Coquiz. Es idéntica a mí. No necesito hacerme una prueba de ADN si es lo que estás insinuando, Coquiz. No, no, era una pregunta, mamá. ¿Y ella sabe que existe? ¿Ya te conoce? No, ella no sabe nada, pero pienso encontrarme con ella y decirle toda la verdad. Oye, tío Tito, ¿y ella es tan idéntica a ti como tú dices? ¿Quieren verla? No, ella es tan idéntica a ti como tú. ¿Cómo sabe que vive aquí? ¿Por qué nací? ¿Qué cosa? ¿Se hizo una escuelada hasta la puerta de su casa? Es mi hija. ¿Y a qué hora sale? Bueno, es cuestión de esperar. ¿Y por qué no tocas el timbre, Tito? Ya, pues, Tito, toque el timbrecito y preséntate ante tu guaguito. ¿Tocar el timbre? Suena muy simple, pero quizás estamos forzando un poco las cosas. Hay que darle todavía un poco más de tiempo, ¿no? No, no, espera, espera. ¿Cómo crees que reacciona? No sé, lo digo porque ha pasado tanto tiempo que de repente no quiere verte ni pintura. ¡Lo dice por experiencia! Oye, 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 con razón Gaspar no quiere nada contigo. Oye, te escuché, ¿ah? Ya, ya. Charo, dile algo. Ya hablamos en la casa. Esa niñita va a sentir el llamado de la sangre y te va a recibir con los brazos abiertos. Creo que tiene razón, don Gil. La sangre llama a la sangre, ¿no? Como la garganta a la chela. Ah, ah. ¿Y cómo se llama la nueva prima? Ah, su nombre es hermoso. Es la fusión de las dos cosas más lindas que tiene la vida. El mar y la paz. ¡Oh, Maripaz! Sí, Maripaz Lara. Tiene nombre de artista, ¿no? ¿Ya lleva tu apellido? No, no, no. Todavía no, Charito. Pero ni bien sepa la verdad, voy a hacer todos los papeleos para que lleve mi apellido con orgullo. Muy bien. Bueno, es lo que le corresponde por derecho. Sí, claro. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí sale! ¡Ahí sale! ¡Ahí sale! ¡Ah! 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 ¡Ella es mi hija! Sí, esa niña hermosa de rizos dorados y ojos celestes. ¡Ay, Tito! ¡Parece una modelo de Leafy Week 2024! Sí. Es idéntica a mí. Con todo respeto, Tito, yo creo que la prima va a tener un futurazo, va a tener varios pretendientes. ¡Que se te haga la boca, chicharrón! ¡Sobre mi cadáver! Ella todavía es una niña. Perdón. A esa niña hay que orientarla para que sepa defenderse en la vida. Y eso es lo que voy a hacer, don Gil. Ya se va. Sí, hay que seguirla para que llegue segura a su destino. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate, cállate! ¡Vamos, se pica! ¡Ayúda, ayúda! ¡Ayúda! 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 ¿Me parece o ese micro me está siguiendo? Tito, creo que la estamos asustando, mejor vamos a la casa Pero... ¡Vámonos! Gracias, gracias por no delatarme No te preocupes, no hubo necesidad Hasta ahora todo se maneja con total hermetismo Noticia de último minuto Se desconoce el paradero de la empresaria Francesca Maldini Quien debió abordar un vuelo rumbo a Europa el 22 de diciembre Según las pesquisas realizadas hasta el momento El automóvil de Francesca Maldini jamás llegó al aeropuerto Y según migraciones ella no abandonó el país Por lo que se cree que pudo haber sido víctima de secuestro Es verdad lo que me dijo Tito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!